Como resultado de los operativos viales se reducen los accidentes en el municipio de Gómez Palacio. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Desde hace más de 9 años los usuarios han tenido problemas con este camino. Los detalles en punto de las 8 por Meganoticias. Gracias por ver el video.